Hola a todos bienvenidos a mi canal soy Boris Fonseca y para esta ocasión les traigo una canción que tiene una digitación algo compleja ya que todas sus notas están en senula posición incluso se extiende a tercera posición es por eso que les quiero aclarar una nota que es algo compleja de hacer y que pues sin la práctica suficiente puede que no se une bien estoy hablando de el do sostenido en tercera posición para hacer esta nota lo que debemos hacer es con la mano izquierda vamos a tapar el hueco del dedo índice y el del dedo anular dejando destapado el dedo medio y en la parte de atrás el huequito de atrás lo vamos a dejar destapado un poquito ya que de lo contrario no va a sonar correctamente con la mano derecha vamos a tapar el dedo el hueco del dedo índice y el del dedo anular y el del dedo meñique dejando también el del dedo medio destapado y de esta manera tendríamos la digitación y pues con la biopráctica les debería sonar así esto es una nota que se utiliza bastante en la canción así que les recomiendo que la practiquen bastante nada más que decir les dejo con la canción y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!